¡Suscríbete! ¡Ah! Creo que Sid ya está soñando. Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir. Pero no me puedo dormir. ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa. A ver, ¿por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... ¡Mi nombre! ¡Mi nombre! ¡Mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Guau! ¡Es Papá Noel! ¡Papá Noel, trajiste mi regalo! ¡Has tomado buenas decisiones y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si tú y yo... ¡Vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? ¡Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado! ¡Oh! ¡Guau! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar. ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? ¡Ja, ja, ja! Caballitos, duru-durú, en trineos, duru-durú, se relajan, duru-durú, ¡en el pueblo de Papá Noel! Las cartas, duru-durú, de niños, duru-durú, ¡aquí están, duru-durú, ¡en el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado, donde guardaban todos los regalos. Je-jefe, todos... ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. Tus regalos son secretos hasta la mañana de na... Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste. Pero, no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Y luego, subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama. Sus regalos están debajo del árbol, así que ábralos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Sí, soñé que veía a Papá Noel en persona. ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Oh! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos, ¿están listos para curar a los pacientes conmigo? Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Oh no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho ¡Jejeje! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡Jejeje! 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 ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Jejeje! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía ¡Jejeje! 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 Intentemos uno más pequeño Mmm... ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Jejeje! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila puede volar! ¡De nuevo! ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Estaba cazando y me choqué contra una roca! ¡Parece que tu pierna se rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Te duele! ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas, pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último, te conseguiré unas muletas! ¡¿Qué color te gusta?! ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Azul! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡Dur-du-du-du! ¡Pierna rota! ¡Dur-du-du-du-du! ¡Está sanando! ¡Dur-du-du-du-du! ¡Ya está bien! ¡Buah! ¡Gracias! ¡Eras el mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡El invierno es mi estación favorita del año! ¡Es tan linda y acogedora! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Chocolate! ¡Tururú, turú! ¡Caliente! ¡Tururú, turú! ¡Feliz invierno! ¡Es invierno! ¡Tururú, turú! ¡Chimenea! ¡Tururú, turú! ¡Caliente! ¡Tururú, turú! ¡Feliz invierno! ¡Miren! ¡Está anivando! ¡Tiburón bebé! ¡Tururú, turú! ¡Angelitos! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón bebé! ¡Weehee! ¡Tiburón mamá! ¡Tururú, turú! ¡Pelea! ¡Tururú, turú! ¡De nieve! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón mamá! ¡Es mi turno! ¡Tirurón mamá! ¡Tururú, turú! ¡Tururú, turú! ¡Vamos en tururú, turú! ¡Trineo! ¡Tururú, turú! ¡Tiburón mamá! ¡Cuidado! Vamos a tururú turú Esquiar tururú turú ¡Tiburón abuelo! ¡Aquí voy! ¡Sí! ¡Es invierno! Con tiburón bebé Con tiburón bebé Jugando, lanzando, deslizando, rodando y esquiando Con tiburón bebé Con tiburón bebé Nos divertimos en la nieve La 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 ¡Oh! ¡Tengan cuidado! ¡Oh no! ¡Una bola de nieve jugaste! ¡Corran! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bola de nieve! ¡A correr! ¡Ahí viene otra! ¡A correr! ¡A correr! ¡Bola de nieve! ¡A correr! ¡Salvos ya! ¡Tururú turú! ¡Salvos ya! ¡Tururú turú! ¡Salvos ya! ¡Tururú turú! ¡Salvos ya! ¡Es invierno! ¡Tururú turú! ¡Es invierno! ¡Tururú turú! ¡Está nevando! ¡Tururú turú! ¡Mágico invierno! ¡Otra vez! ¡Es invierno, tururú turú! ¡Es invierno, tururú turú! ¡Nos encanta, tururú turú! ¡Feliz invierno! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá, por favor entra! ¡Au! 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 ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! ¡Enfermero! ¡Preparemos el tratamiento! Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? Ok, probemos con la segunda ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¿Naranja? ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente. ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá! ¡Durudurú! ¡Ya no más! ¡Durudurú! ¡Le dolerá! ¡Durudurú! ¡Ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor. Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo. ¡Siguiente paciente! ¡Pingfong! ¡Por favor, pasa! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí. ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla. ¡Auch, aux! Me pica y me duele mucho. Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore. ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida. ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Oh! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong! ¿Qué curita quieres que te ponga? ¡Mmm! ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Guau! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Dururururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Tiburón Papá! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor No se preocupe, Tiburón Papá Nuestro enfermero se encargará de que no le duela Es solo un pequeño pinchazo Pequeño pinchazo ¡Guau! ¡Está listo! ¿Oh? ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón Papá! ¡Turu, du, 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 ahora está! ¡Turu, du, 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 saludable! ¡Turu, du, 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 ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy Curemos a los pacientes juntos la próxima vez ¡Adiós! ¡El océano es muy colorido! ¡Y lo odio! ¡Quiero ser el único colorido aquí! ¡Oh, no! ¡El papá relleno ha robado nuestros colores! ¡Oh, amarillo! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? ¡Oh, rosa, rosa! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? ¡Tu, tu, 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 tu? ¡Oh, naranja! Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Su, 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 su Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Dururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Dururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Dururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! ¡Oh, no! Recuperamos los colores Coloridos biburones somos ¡Ya tenemos los colores! ¡Tú, tú, 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 tú! El sombrerero y los duendes navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales Y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Oh, este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa ¡Oh, cielos! ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí El cliente compró el sombrero con entusiasmo Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana ¡Qué maravilla! ¡Ja, ja, ja, ja! Querido, ven a ver esto ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! ¡Uh, uh, uh, uh! El día siguiente y el siguiente, alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros Aparecieron más sombreros otra vez Oh, sombreros De coral De caracol De barcos Se agranda nuestra colección ¡Ja, ja, 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 ja! Me encantan los sombreros del viejo tiburón Sí, son los mejores ¡Guau! ¡Qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente Y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción ¿Eh? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros Así que los duendes fueron los que nos ayudaron Estoy tan agradecida Preparemos unos regalos La Navidad se acerca La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros Y esperaron que los duendes regresaran esa noche ¿Qué es esto? Es ropa pequeña Y un sombrero que me queda perfecto ¿Son para nosotros? ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices ¡Feliz Navidad! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! Les voy a hacer una deliciosa comida Mientras tanto, jueguen con cuidado ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! Fuego en la estufa tan tan brillante Divertido será tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchu, humito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con eso No, 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 no No, no, no No es un juguete ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan tan pesquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar ¿No se les olvidará? ¡No! Fuego en la estufa Tan tan brillante Divertido será Tocarlo con las manos Te quemas, te quemas Si lo tocas No, 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 no No te acerques Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Chuchumito Sale de la plancha Divertido será Jugar con la plancha Te quemas, te quemas Si juegas con el sop No, 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 no No es un juguete Hay quema, hay quema Quema, quema, quema Hora del baño Tan tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Hay quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan No se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Hola amigos Bienvenidos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital De Tiburón Bebé Ayudemos hoy A nuestros amigos enfermos Son los niños que fueron A un picnic hoy Me pregunto ¿Qué les pasó? Amigos Síganos adentro del hospital Ok Primer paciente Por favor pasa ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas De las manos ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios En las palmas Me duele mucho ¡Ay! 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 ¡Oh no! Te debería de haber dolido mucho Te curaremos rápido Antes de ver la herida Lavemos toda la arena de las manos Ahora le damos un vistazo a la herida Los fragmentos de vidrio Están bastante profundos Saquémoslos rápidamente Con las pinzas ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así Te va a seguir doliendo Aguanta un poco Lo sacaré Para que no te duela Extracción de vidrios ¡Listo! ¡Ah! Ahora pongamos medicina En la herida Genial Por último Pongamos una curita Para que la herida No se infecte Amigos ¿Quieren escoger La forma de la curita? ¿Cureta en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones Coloridos en mi mano! ¡Cureta de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio! ¡Tururú, turú! ¡Ha sido! ¡Turú, turú, turú! ¡Extraído! ¡Turú, turú, turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina La próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por ayudarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! Hay un bicho dentro de tu oído Pica, 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 me duele Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia Me pica otra vez la oreja Ay no, revisemos en qué parte del oído está el bicho ¡Guau, qué sorpresa! La hormiga estaba aquí Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! Pica, pica, tururú, turú La hormiga, tururú, turú En el oído, tururú, turú ¡Atrapada! Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 Te debe doler mucho el estómago ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elejamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce ¡Ahora aaaah! ¡Aaaah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Los malos duru, 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 gérmenes Dururu, duru, duru, del estómago Duru, duru, atrapados ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El dulce está muy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. Ok, gracias por curarnos. Gracias por su ayuda, amigos. Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Es caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerde... ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Quema, quema! ¡Auch, aux! La mano me arde y está roja. Tú te quemaste por tocar algo caliente. Para calmarla ponte un poco de agua fría. ¡Gracias! Pica, pica, pica. ¡Auch, aux! Mi pie se hinchó y está morado. Te esquizaste el tobillo. Debes usar mucho hielo y vendar. ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, aux! Siento mareos y estoy débil. Tú estuviste mucho tiempo al sol. Debes quedarte en la sombra bien fresquito. ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Pica, pica! ¡Auch, aux! Me pica el ojo. No puedo ver. Se me metió algo en el ojo. Lávalo bien y no lo toques más. ¡Gracias por su ayuda! ¡Pica, pica! ¡Auch, aux! Me sale sangre de la nariz. ¡Oh, no, tú te metiste el dedo en la nariz! ¡Inclínate hacia adelante y tápala! ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerden los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave, visiten al doctor! ¡Prométalo! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. Hay un popote atascado en tu nariz. No puedo respirar y me duele la nariz. ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de tortuga. ¡Ayudemos rápido a tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Oh! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un germen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí. ¡Yap, yap, 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 yap! ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote sucio, tururú, turú, en la nariz, tururú, turú, de tortuga, tururú, turú, retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado, despacio ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Aquí! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu 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 fue sacado turu 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 de la aleta turu turu turu! ¡Ya estás bien! Muchas gracias Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! Siguiente paciente, foca Por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar, ayuda por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Oh! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Tururururururú! ¡Enredada! ¡Turururururú! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano! Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Moco, 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 mocos Somos mocos mocos Moco, 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 mocos Somos mocos Moco, 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 mocos Somos mocos mocos Moco, 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 moco Somos mocos Tengo la nariz tapada ¿Qué es lo que pasa? Polvo malo avanzando adentro, adentro Polvo malo avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear, a bloquear Por aquí y por allá vamos a atraparlos Pelitos y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Los convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Mocos! Me pica mucho la nariz ¿Qué es lo que pasa? Gérmenes avanzando adentro, adentro Gérmenes avanzando por la nariz ¡Ataquen! A bloquear por doquier A bloquear A bloquear Por aquí y por allá Vamos a atraparlos Delitos Y mocos Los limpiadores de nariz A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! A bloquearlos por abajo Por abajo ¡Hey! A cubrirlos por arriba Por arriba ¡Sí! ¡Oh no! ¡Moco, moco, moco, moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí Moco, 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 moco Nos convertiremos Moco, 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 moco Largo de aquí ¡Adiós! Moco, 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 moco Nos han capturado Moco, 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 moco Déjenos salir Moco, 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 moco Sale de la nariz Moco, 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 moco Nos vamos ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora nuestra casa está limpia! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!